Antes de iniciar recuerda que YouTube ha desactivado las notificaciones, hace que no olvides activarlas dando clic en la campana, para que cada que subamos un video te llegue un aviso y no te pierdas ningún alboroto de tus famosos favoritos. Para nadie es un secreto el tremendo pleito que se trae Jorge Medina y la arrolladora Van de Limón, y como les informamos hace poco más de un mes por medio de redes sociales, se mandaron unas indirectas muy fuertes en las cuales Jorge Medina acusaba a los integrantes de la banda de haberle hecho el feo, y palabras más, palabras menos, de que ellos son los que provocaron que ya no pueda regresar. Por su parte la arrolladora le contestó que en la banda solo están los que quieren estar, pero ahora es Jorge Medina quien anunció que estará de regreso con o sin la arrolladora. Además les mandó otra indirecta, dando a entender que él es el cantante y que por lo tanto la arrolladora necesita más de su talento que el de ellos, ya que con su voz puede abrirse camino por su cuenta. Por medio de internet el cantante dijo, En tres meses regreso a donde sea, solo me tomé un año después de 20, ya está bien mi familia, aguántenme poquito, haremos fiesta. Sobre si regresaré a la arrolladora, eso es algo que depende de ellos y no de mí. El hecho es que yo estoy tranquilo, y regresar será padre, porque yo soy el cantante. Con estas indirectas de Jorge lo más seguro es que tenga que regresar a los escenarios por su cuenta, pues ni a él ni a sus excompañeros se le ven muchas ganas de seguir juntos. ¿Tú crees que Jorge Medina pueda tener una carrera exitosa por su cuenta o realmente necesite a la arrolladora para destacar en la música? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.